El representante del Frente Amplio, Oscar Grova, habló desde el lugar de su experiencia como militante sindical. No hay, señora Presidenta, otra organización sindical, otro movimiento sindical en el mundo por sus características que esta Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT. He nacido y he crecido y formo parte de esa clase social, es la clase obrera, y he de alguna manera acompañado junto a toda la ciudadanía democrática, las luchas, no sólo por las reivindicaciones particulares de un sindicato, una organización sindical, de su salario, condiciones de trabajo, de la defensa de la organización, sino que además, entre las características que tiene este Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, está también que detrás de cada propuesta reivindicativa hay siempre un planteo de soluciones, pensando en el país, en las distintas áreas en las cuales está organizado el movimiento sindical. Desde la oposición se remarcó el carácter unitario de la central sindical obrera. Unidad buscada de los orígenes mismos del movimiento obrero en Uruguay y que fue lograda en sucesivas oleadas. Ya hace 150 años que las primeras organizaciones obreras se formaron en nuestro país. En 1865 los tipógrafos se unieron con propósitos mutuales. Los sectores conservadores sintieron un franco rechazo a estas organizaciones donde extranjeros recién emigrados a nuestras tierras cumplieron un papel fundamental. Al mismo tiempo, sectores de avanzada le dieron el recibimiento que distinguió a nuestro país como modelo en la región y en el mundo. Son muestras de esta actitud las palabras de don José Valle de Ordoñez en el diario El Día, allá por 1896. Decía don Pepe Valle, entre nosotros el movimiento obrero debe ser considerado como el advenimiento del pueblo trabajador a la vida pública. Y así visto, ese movimiento adquiere una importancia nacional. Va a entrar en la vida pública, en efecto, esa enorme masa de hombres que había creído hasta ahora que su interés consistiría y su deber en trabajar en silencio, ajenos a toda agitación popular en la estrecha esfera de la acción en que ejercía su oficio. Desde La Barras, algunos dirigentes y trabajadores siguieron atentamente la sesión. En primera fila estaban el presidente de la central, Fernando Pereira, y su secretario general, Marcelo Abdala.